Fíjense que renal tiene mucho que ver también con medio interno. O sea, generalmente el que maneja de medio interno o que maneja de renal, el colega nefrólogo, también su área es el medio interno. No sé si es que se me entiende. ¿Está? Bueno. Ahora, un insecto volador aquí. Fíjense, se produce cuando los riñones no son capaces, por definición, no son capaces de eliminar los productos finales del metabolismo presentes en la sangre. ¿Está? Y de regular el equilibrio electrolítico, así también como el estado ácido-base de los líquidos extracelulares. ¿Está? Por eso, como les había comentado, las anomalías nefrológicas van mucho de la mano con anomalías renales y del equilibrio ácido-base. Bueno, aquí vamos entonces a ver nefropatía, enfermedad sistémica y trastornos urológicos de origen no renal pueden tener repercusión en la funcionalidad renal. O sea, dicho de otra manera, el problema no necesariamente tiene que estar en el riñón para hablarse de insuficiencia renal. La insuficiencia. Fíjense el concepto. El concepto es bien claro. El riñón no es capaz de eliminar el producto final del metabolismo. Ya sea porque el problema está en el propio órgano o porque hay algo fuera del riñón que justamente está impidiendo el correcto aclaramiento urinario. O de repente hay algo antes de la entrada del riñón que está imposibilitando la correcta perfusión sanguínea a nivel renal. En las tres situaciones, está, en las tres situaciones, el riñón va a ser insuficiente. Por eso vamos a ver, gente, que la clasificación fisiopatológica está, hay varias formas de clasificar la enfermedad. Fíjense, vamos a tener la clasificación según la evolución en el tiempo, está, y vamos a tener también la clasificación fisiopatológica. La clasificación didáctica, podríamos decirlo, en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, trátase de estos tres términos que acabamos de comentar. ¿Está? Yo puedo dividir didácticamente según la fisiopatología. ¿Cuál es la clasificación fisiopatológica? En tres. Insuficiencia renal aguda, pre-renal, ¿está? También llamada insuficiencia renal sistémica. Acá está el puntero láser, de repente apareció. Insuficiencia renal aguda, entonces, gente, pre-renal, o también llamada insuficiencia funcional, funcional, generalmente a consecuencia de la caída del flujo sanguíneo renal, por una reducción de la perfusión sanguínea renal. ¿Está? Alguna enfermedad sistémica. Existe alguna enfermedad sistémica, de repente, ya sea en la perfusión arterial renal, ¿está? ¿Me explico? Que está imposibilitando que este riñón reciba correctamente la cantidad de sangre suficiente para poder filtrar la bulimia. ¿Está? Entonces, repito, gente, puede ser que haya una reducción de la bulimia, ¿está? Y no quiere decir necesariamente que haya pérdida de sangre, no. Vómitos, vómitos graves, vómitos incohercibles, vómitos persistentes, más de siete episodios de vómitos al día, muchas veces, vómitos, va a producir una repercusión sistémica con fallo a nivel renal, deshidratación grave, ¿está? Deshidratación grave, ¿sí? Diarrea, si va, vómitos puede ser diarrea, o puede ser por boca, o puede ser por ano, hemorragia, si quieren decir, ¿está? Son enfermedades sistémicas que pueden tener repercusión en la capacidad de filtración a nivel renal. Entonces, clasificación fisiopatológica. Puede ser que el problema esté efectivamente en el riñón, o sea, esa va a ser la insuficiencia renal, esta es la insuficiencia renal, pre-renal, insuficiencia renal aguda, pre-renal, o funcional. Esta es la insuficiencia renal, propiamente dicha, o la insuficiencia renal intrínseca. Porque si ya hay una lesión estructural, aquí ya va a haber una lesión estructural, ¿está? O sea, aquí el propio riñón se va a ver comprometido, en el otro lado la perfusión sanguínea, ¿está? En el otro lado la perfusión sanguínea, ¿sí? Ya sea de la perfusión sanguínea, ¿está? O de repente del drenaje venoso, ¿está? Una de las dos situaciones, una de las dos situaciones, ¿está? Por eso, gente, es importante diferenciar el concepto y la definición fisiopatológica, ¿está? Acá el problema está en el riñón, propiamente dicho, en la carne, una necrosis tubular aguda, por ejemplo, una necrosis tubular, o de repente alguna nefropatía intersticial, o alguna glomerulopatía, o alguna vasculopatía. Cuando veamos el siguiente capítulo, cuando veamos glomerulopatía, justamente, que es el siguiente capítulo, vamos viendo que la injuria renal, disculpen, los daños renales que ocurren en la carne del riñón, voy a decir así vulgarmente, carne del riñón, puede ser un problema a nivel glomerular, un problema a nivel del sistema tubular, un problema a nivel del sistema vascular, peritubular, y un sistema a nivel intersticial, el intersticio renal. Nefropatía intersticial, nefropatía vascular, nefropatía tubular, y nefropatía glomerular. Las famosas glomerulopatías. Fíjense que nosotros vamos a estudiar en renal las glomerulopatías. Estas que están aquí. Vamos a estudiar las glomerulopatías, y también las tubulopatías, y un poquitito de intersticio renal. Vamos a ver tubulopatía e intersticio renal juntos. Glomerulopatía, enfermedades del glomerulo, enfermedades del sistema tubular, y enfermedades del sistema intersticial. Hay que repasar aquí histología para recordar un poquitito la organización histológica del intersticio y del aparato secretor renal. No vamos a ver la vasculopatía. ¿Está? Por cuestiones de tiempo. Entonces, les presento básicamente esto es lo que vamos a hacer, gente, en renal. Insuficiencia renal, glomerulopatía, tubulopatía e intersticioepatía. Son los cuatro temas que vamos a abordar en renal. ¿Está? Cualquiera de los trastornos que hemos comentado producen insuficiencia renal aguda, pero de causa nefropática. Intrínseco. ¿Está? Luego podemos tener la insuficiencia renal aguda, pero si esta era la prerrenal y esta es la renal, esta es la posrenal. ¿Está? Podemos también tener insuficiencias renales de naturaleza posrenal. Algún trastorno urológico. ¿Está? Alguna obstrucción de repente en el tracto urinario. de repente a nivel si es hombre próstata muy frecuente, si es hombre próstata o cualquier otra otra alteración a nivel de la uretra, ureter, vejiga, en el tracto gente de salida. Entonces se dan cuenta que la clasificación de insuficiencia renal tenemos clasificación fisiopatológica en prerrenal, renal y posrenal y tenemos la clasificación según la evolución de la enfermedad. ¿Está? En aguda y crónica. ¿Está? Fíjense gente, esto es importante porque tienen formas diferentes de conceptualizarlas. ¿Está? La injuria renal aguda es aquella que tiene un comienzo abrupto, ¿está? Un comienzo abrupto y a menudo es reversible si se trata y se detecta a tiempo. ¿Está? Esa es la injuria renal aguda. De repente la maya comienza. Ocurre obviamente mucho en el contexto de un paciente internado. Es más raro en paciente ambulatorio. Pero de repente un paciente ambulatorio prostático con patología de próstata crónico y que no no se quiere hacer ver, no quiere consultar, de repente tiene miedo, vergüenza de consultar por la patología urológica y se va complicando. ¿Está? Y de repente nomás una alteración de la funcionalidad renal. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el perfil que valora la funcionalidad renal? No hace falta ni que diga, ya saben ustedes ahora, perfil renal, urea, creatinina. ¿Quién no sabe eso? Perfil renal es el que marca la funcionalidad renal. Y está en internet, ustedes van a ver gente, los valores de referencia de cada una de ellas. Yo particularmente siempre les digo, van a tener todos sus valores de referencia ahí al ladito, pero uno después termina aprendiéndose porque uno prácticamente ve todos los días perfil renal o cada 48 horas, todos los días o cada 48 horas y uno se aprende 40-50, urea, disculpen, día 50, ¿está? Día 50. Día 50 milagros por decilitro y creatinina, eso es urea, y creatinina, acuérdense, 0.7 en hombre, 0.6 en mujer, así nomás, y multipliquen ese por 2 para saber el rango. ¿Cuánto es 0.7 por 2? 1.4, ¿verdad? ¿Y cuánto es 0.6 por 2? 1.2. Entonces, el rango es en hombres 0.7 a 1.4 y en mujeres 0.6 a 1.2. ¿Está? No varía mucho, pero depende mucho del método laboratorial según el laboratorio. Siempre el laboratorio te va a informar ahí al lado su valor de referencia. ¿Está? Yo le comento, gente, que el paciente puede estar internado por COVID, ¿por qué no? ¿Sí? o cualquier otro trastorno de base, cualquier otra enfermedad de base y de repente hay una anomalía en el perfil renal. ¿Está? Gente, un aumento de la creatinina de por lo menos 0.3 ya hace diagnóstico de injuria renal aguda. O sea, si vos sos hombre y tu perfil renal de repente aumentó a 1.7 injuria renal aguda. Si vos sos mujer y tu perfil renal aumentó a 1.5 .2 .3 .2 3, 4, 5 ¿Sí? A 1.5 0.3 más injuria renal aguda. ¿Está? O sea, se dan cuenta que son inicios abruptos totalmente reversibles, gente. Totalmente reversibles. Eso es uno, lo que yo acabé de comentar, gente, es uno de los criterios diagnósticos para injuria renal aguda. ¿Sí? Porque a continuación vamos a estar hablando de fisiopatología. Pero yo creo que usted me entienda del concepto, gente. hay varias formas de conceptualizar este trastorno. Fíjense, una de ellas es la definición que dice en nuestro libro de fisiopatología de Port comienzo abrupto y a menudo reversible. Es reversible. Eso es muy importante, gente, porque mientras la lesión pasa a ser potencialmente irreparable, fíjense, resultado final de la lesión, lesión irreparable de los riñones. Es crónico. Se desarrolla con la lentitud durante meses y años en la injuria renal crónica. ¿Está? Entonces, aquí lo que me importa principalmente es que me manejen la aguda, porque es muchas veces la del tratamiento vamos a decirle en clínica general. Crónica también ambulatorio, pero el crónico es más para el patrón del nefrólogo. Muchas veces el colega es quien nos da las directrices sobre la crónica. Pero la aguda yo tengo que saber porque la aguda es sumamente frecuente. Cualquier paciente internado o cualquier paciente que uno reciba en la urgencia puede tener un trastorno agudo de la funcionalidad renal. Entonces, ¿qué pasa? Hay una hay una una asociación nefrológica si ustedes quieren poner en la internet cadido ¿está? Pongan un poquito aquí Básicamente esta vendría a ser el Google Standard en las directrices nefrológicas. A ver si es que sale el significado fíjense este es básicamente así como usted como nosotros tenemos el AHA de la American Diabetes Associations de diabetes así como tenemos el el IHA ¿sí? ¿sí? o tenemos más bien lo que vendría a ser las guías norteamericanas para control de hipertensión arterial el AHA la American Heart Associations la American Diabetes Associations AHA AHA así como tenemos el GULT el GINA ¿verdad? el GINA para ASMA el GULT para EPOC así también tenemos el CADIGO para RENAL hay cada asociación por ejemplo los neumólogos se reúnen y forman GULT GINA los nefrólogos se reúnen y forman actualizan CADIGO ¿está? y esto justamente yo les cuento que según las últimas directrices de la de definición yo me estoy refiriendo de definición de injuria renal aguda ¿está? porque si bien es cierto el POR nos dice es una reducción abrupta y potencialmente reversible de la de la del fallo o del fracaso de la capacidad de filtración glomerular ¿está? con un posterior aumento de productos nitrogenados hay un aumento de urea puede haber puede haber un aumento de creatinina acompañado de ese equilibrio hidroelectrolítico vamos a definirlo así para hacer bien amplio nuestra definición pero que si yo lo detecto a tiempo y lo trato de manera apropiada soluciono el problema y no queda ningún fallo en la función de la diarrea ¿está? entonces eso es un un concepto muy amplio ¿verdad? pero laboratorialmente hablando según las últimas guías de Carigo que salieron si no estoy equivocado ya por el 2012 ¿está? 2012 el año no importa ¿sí? pero fue en este siglo nada más en este en esta década ¿sí? definió Carigo definió laboratorialmente a la injuria renal aguda o sea supongamos que vos tenés tu resultado de perfil renal un aumento gente del valor de creatinina sérica como ya he dicho anteriormente de al menos 0,3 miligramos por encima del límite superior para edad y sexo es un criterio de injuria renal aguda en 48 horas en 48 horas ¿qué quiere decir eso? esto ocurre mucho por ejemplo el paciente está internado hoy martes paciente internado se le repite al menos aquí cada 48 horas se repite el perfil renal se repite si o si un hemograma está internado se puede infectar hay una serie de estudios que se repiten cada 48 horas electrolito perfil renal se está internado en un cuadro por cuadro respiratorio gasometría hemograma orina supongamos que hoy martes le hicimos su control de perfil renal nada alterado martes miércoles jueves para el control el jueves creatinina hombre 1.7 ya es injuria renal aguda un aumento de 0,3 por encima del límite superior en 48 horas o menos es un criterio que lo estableció caído y que dice vamos a definir injuria renal aguda de esta manera o dijo también un aumento de la creatinina acérica de al menos 1.5 1.5 veces está o superior en relación al basal a lo largo de 7 días también es un criterio de injuria en la aguda se entiende o sea dicho de otra manera puede ser que no haya pasado 48 horas puede ser que no haya pasado 48 horas de tu último control laboratorial puede ser que hoy nomás le hicimos un perfil renal y de repente por las sospechas clínicas le volvemos a repetir el mismo perfil renal al día siguiente está 1.5 por encima del rango normal está otro criterio para hablar de insuficiencias en la aguda un aumento de 1.5 independientemente del tiempo que haya transcurrido entre una toma y otra ya es injuria en la aguda o puede ser que haya aumentado fíjense el 1.5 independientemente del sexo a lo largo de 7 días de que el paciente está internado ¿sí? ¿se entiende? ¿está quedando claro esto gente? ¿verdad? o de repente podemos ver el filtrado lomerular también volumen urinario inferior a 0.5 ¿cuánto era el volumen urinario normal gente? ¿quién recuerda? no estoy preguntando tasa de filtración lomerular como 150 180 miligramos por 10 litros sobre 6 miligramos ml hora disculpen ¿cuánto es la velocidad de filtración lomerular por ml kilogramo peso hora? ¿quién recuerda? 1 ¿verdad? entre 0.5 a 1 ml por kilogramo peso hora es lo que normalmente uno debería filtrar para orinar si yo tengo 70 kilos vamos a ponerle 100 kilos porque es más fácil de calcular matemáticamente si yo tengo 100 kilos por cada una hora que pase yo debería filtrar cuánto ml gente 100 ml ¿verdad? ¿se entendió? por eso decimos 1 ml por kilogramo peso hora si vos tenés 100 kilos por cada hora que pasa deberías filtrar 100 ml de orina ¿se entendió? por lo menos 50 a 100 ml entre 50 a 100 ml porque el rango dice entre 0.5 a 1 pero si ese señor que tiene 100 kilos está orinando menos de 0.5 o sea menos de 50 ml en una hora está durante durante al menos 6 horas otro criterio de injuria renal aguda entonces gente ¿se entendió los conceptos? ¿verdad? esto yo voy a preguntar no está en la diapositiva pero voy a preguntar ¿está? no puede ser que pasamos por fisiopatología y no sabemos las recomendaciones de CADIO para la definición laboratorial de injuria renal aguda ¿está? por eso ustedes van a ver muchas veces a estos pacientes que están internados muchas veces se prefiere sondar claro que la sonda también es un factor de riesgo para infecciones urinaria y compañía pero muchas veces es tan imperativo controlar el ritmo diurético sobre todo para pacientes no colaboradores ¿está? o pacientes que no pueden movilizarse entonces hay que sondar y se lo controla cada 6 horas vamos a ver este señor de 100 kilos ¿cuánto debería él haber orinado en 6 horas? mínimamente para decir que él no sufre de injuria renal aguda pregunto ¿cuánto debería haber orinado? si tiene 100 kilos 50 a 100 ml por hora sería 300 a 600 ml ¿verdad? exactamente Luis 300 ml mínimo tiene que orinar significa que si vos tenés un paciente internado y ya está sondado una sonda vesical porque la forma más fácil de cuantificar diuresis es si está sondado ¿verdad? porque tiene un reservorio y en ese reservorio se ve la cantidad de orina que está siendo acumulada generalmente le pedimos a las compañeras de enfermería que nos cuantifiquen cada 6 horas porque Cadigo justamente nos dice cada 6 horas si tu ritmo diurético es menor a 0,5 ml kilogramos peso hora es injuria renal aguda entonces si de repente yo controlé la diuresis de ese paciente gente el control del ritmo diurético es exageradamente importante está de repente controlamos ahora las 4 de la tarde 300 ml como dijo Luis a mi lo que me preocupa 300 ml porque estamos ahí en el piso en el piso yo particularmente solicitaría un perfil renal de control para tener como punto de partida porque si en 6 horas o en 24 horas esto disminuye yo voy a tener un punto de partida un perfil renal para ver cómo estábamos con creatinina y urea antes de entrar en el ritmo oligúrico porque por el bajo de 300 ya vamos a dar oligúrico ¿está? ritmo oligúrico menor a 0,5 menor a 0,5 ml kilogramos de peso ahora es ritmo oligúrico menor a 0,2 ya es ritmo anúrico ¿verdad? prácticamente no está orinando más nada entonces si de repente a las 4 fue esto si de repente dentro de 6 horas a las 10 la compañera me vuelve a controlar la diuresis y yo veo 200 no más allá injuria renal aguda está hecho el diagnóstico ¿verdad? ahora hay que buscar la causa Cadigo te autoriza a escribir injuria renal aguda evidenciado por ritmo diurético menor al límite inferior para 6 horas ahora vos tendrás que buscar la causa si es pre-renal renal o post-renal que es la clasificación fisiopatológica que ya habíamos comentado entonces gente este es se dan cuenta si yo veo el ritmo diurético puedo ver creatinina en 48 horas o puedo ver creatinina en una sola medida o de repente en 7 días ¿está? entonces repito gente no se olviden de esto los patrones para nosotros verificar la presencia o la ausencia de injuria renal aguda ¿sí? bueno ahora fíjense representa una disminución rápida de la funcionalidad del riñón ¿sí? posteriormente va a haber un aumento de los desechos nitrogenados ¿sí? un aumento de urea creatinina ¿está? inclusive también las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico ¿sí? vamos viviendo sodio alteraciones de sodio fundamentalmente sodio potasio se produce entonces con frecuencia en pacientes internados como ya hemos comentado internados obviamente sobre todo en terapia intensiva ¿está? pero también internados en sala común una tasa de mortalidad muchas veces el 40 al 75% fíjense mueren al 2 por 3 por injurias renales agudas en sujeto de tercera edad es mucho más frecuente a consecuencia de traumatismos shock y sepsis ¿sí? fíjense el indicador más frecuente gente es la asoemia está entiéndase asoemia como exceso de productos nitrogenados en sangre ¿está? fíjense la interrupción de la función renal que va a terminar en la asoemia ¿sí? cuando la causa de la injuria es renal repito gente no se olviden que la causa puede ser pre-renal renal y post-renal pero cuando la causa es renal se asume que se tuvo que haber perdido por lo menos el 75% o más de la población de nefronas para que se manifieste la injuria renal aguda porque ustedes saben gente que nosotros tenemos mucho riñón de sobra histológicamente hablando nosotros nos hemos aprendido porque en el propio Ross se menciona prácticamente nosotros podríamos vivir solamente con un 30% está de cada riñón está básicamente con 30% de cada riñón no sé si aquí la literatura dice tenés que perder por lo menos 75% para hacer síntomas y si porque vos tenés vos tenés prácticamente 70% de riñón gratis o sea vos con 30% de un riñón voy a poder hacer en realidad con 30% de cada riñón voy a poder hacer todo lo que ese riñón hace por eso básicamente la naturaleza nos dio un riñón un riñón y 40% del otro riñón gratis imagínense prácticamente con el 60% de un solo riñón nosotros ya podríamos llevar a cabo todas nuestras funciones corporales por eso la naturaleza nos dio un riñón gratis un riñón y poquito más del otro riñón gratis entonces para cuando en realidad se manifiesta la insuficiencia renal aguda de causa renal de causa intrínseca porque el problema está en el riñón ya sea alguna nefropatía intersticial alguna nefropatía tubular alguna nefropatía tóxica en realidad ya se comprometió una masa importante de riñón de riñón lo bueno es que el riñón es un tejido fundamentalmente epitelial por lo tanto tiene una capacidad potenciable de regeneración está por eso es que habíamos dicho que la insuficiencia renal aguda es potencialmente reversible a no ser que se haya comprometido una masa importante de la misma acumulaciones de desecho nitrogenado la clasificación fisiopatológica entonces repito pre-renal renal y post-renal está generalmente la pre-renal y la intrínseca o la renal son el 80 al 90 por ciento de los responsables está el 80 al 90 por ciento de los sujetos con fallo de la función renal son de causa pre-renal y renal está bueno fíjense puedo obedecer entonces varios tipos de situaciones disminución del flujo sanguíneo sin ninguna lesión isquémica está disminución de la perfusión sanguínea renal entonces hablaremos aquí de una inscuridad pre-renal lesión tubular isquémica tóxica u obstructiva hablaremos entonces de una lesión intrínseca obstrucción urinaria hablaremos entonces de una lesión post-renal ¿quién está acá? ¿qué tal? ¿vamos bien? ¿vamos bien? ¿verdad? continuamos fíjense causa insuficiencia renal gente pre-renal renal y post-renal ¿está? entonces un resumen de las principales causas de insuficiencia renal la pre-renal disminución significativa de la perfusión arterial renal la renal lesión de las estructuras renales la post-renal obstrucción del flujo de orina proveniente justamente del riñón ¿está? entonces fíjense gente aquí yo les resumo en esta tabla esta es una tabla así extraída de nuestro libro de fisiopatología de por pre-renal podemos tener las causas hipovolémicas la disminución del llenado vascular y la insuficiencia cardíaca shock cardiogénico disminución de la perfusión renal a causa de mediadores vasoactivos ¿está? fármacos agentes diagnósticos vamos a ir bien ¿sí? intrínseca necrosis tubular aguda es una causa sumamente frecuente esta es la NTA ¿sí? isquémica por exposición a fármacos nefrotóxicos ¿sí? simples antiinflamatorios no esteroideos como lo es el ketorolac ketorolac en nefrotóxico antibióticos tan ampliamente utilizados como aminolucócidos también son nefrotóxicos ¿está? compuestos iodados también son nefrotóxicos obstrucción intratubular producida por una hemoglobulinuria fíjense miolobulinuria o cadena liviana de mieloma o cilindro de ácido úrico una anemia ¿recuerdan gente las anemias que cursaban con hemoglobulinuria? en realidad tenemos situaciones anémicas hemolíticas ¿está? que producen hemoglobulinuria y miolobulinuria también solamente que la hemoglobulinuria es más frecuente de las anemias periféricas hemolíticas corpusculares por defecto por defecto de hemoglobulina sobre todo pero si no vamos a entrar en detalle simplemente las anemias hemolíticas tanto las que ocurren por hemólisis intravascular como las que son por hemólisis extravascular porque de repente el vaso o el hígado las está destruyendo en ambas situaciones hay hiper hemoglobulinemia que enseguida se pierde todo por vía renal y va a terminar produciendo la hemoglobulinuria obstruye está los el sistema tubular obstruye el sistema tubular recuerden que nuestro lomérulo disculpen nuestra nefrona tenía dos grandes regiones una porción secretora y una porción excretora la nefrona la porción secretora era el corpúsculo renal y la porción secretora era el sistema tubular sucede que este exceso de hemoglobina o exceso de ácido úrico como ocurre en tifus ¿verdad? gota también obstruye dentro el riñón el sistema tubular produciendo injuria intrínseca ¿verdad? nefropatía aguda un aglomérulo nefricis aguda una piel nefritis ¿verdad? entonces son nefropatía aguda una glomérulo nefritis alguna infección del parénchima renal ya sea post medicamento post infeccioso tenemos causa de glomérulo nefritis aguda post infeccioso glomérulo nefritis membranosa glomérulo nefritis posteriormente tóxica afecta exactamente el glomérulo diferente a lo que es la necrosis tubular aguda ¿verdad? la necrosis tubular aguda afecta fundamentalmente el sistema tubular gente diferenciemos aquí la histología de la nefrona nosotros podemos tener patología tubular como patología glomerular glomerular ¿está? piel o nefritis una infección importante del parénchima renal ¿está? también puede cursar con una insuficiencia renal aguda que una vez que se solucione el problema de base se debería solucionar la injuria pero aquí el tratamiento es tratar la enfermedad de base las causas post-renales sin embargo obstrucción ureteral bilateral obstrucción vesical ¿qué es lo que vamos a hacer ahora gente a continuación? fíjense hablar más profundamente de la insuficiencia pre-renal 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 de la insuficiencia renal propiamente dicha por problemas en la carne del riñón opa disculpen aquí está mal mal esto es está mal organizado aquí pre-renal aquí vamos a ver la post-renal y luego la renal o insuficiencia renal intrínseca propiamente dicha problema del riñón ¿está? ¿se entendió ahora? aquí vamos a ver un poquitito de lo que es la necrosis tubular aguda como causa de injuria renal intrínseca está necrosis tubular aguda necrosis tubular aguda ¿está? todo este NTA evolución de la necrosis tubular aguda y luego pasaremos a ver la insuficiencia renal crónica les voy a poner aquí ¿sí? esto es la parte final está mal ubicada este slide ¿sí? finalmente terminaremos viendo insuficiencia renal crónica estadios evolutivos relación de la función renal fallo y nefropatía terminal paciente que va a requerir diálisis un pequeño esquema diagnóstico de la repercusión clínica de estos pacientes con injuria renal crónica entonces se dan cuenta gente esto es hicimos rápidamente un abordaje a lo largo del material que queremos estudiar ¿qué tal hasta aquí gente? ¿estamos bien verdad? bueno comenzamos entonces con la pre-renal fíjense gente la injuria pre-renal caracterizada por una disminución significativa del flujo sanguíneo renal ¿está? ya habíamos comentado anteriormente que puede ser de naturaleza aquí está arriba hipovolémica por disminución del llenado vascular insuficiencia cariaca o disminución de la perfusión renal ¿está? lo que sí que tenemos lo que tenemos que entender en sentido general es que generalmente en situaciones de hipovolémica ¿está? hay ciertos mecanismos de autorregulación renal ¿está? o sea hay una capacidad de regulación de la arteriola aferente y la arteriola aferente que van a tratar siempre de mantener esa perfusión intralomerular y su posterior filtración eso es un conocimiento que nosotros tenemos que tener en cuenta si vos tenés hipovolémica no quiere decir que inmediatamente vas a tener una injuria hay un sistema de acondicionamiento por parte de la arteriola aferente y la arteriola aferente ¿sí? por eso gente fíjense yo les pongo aquí las causas hemorragia peridad de volumen de esta celular alteración de la perfusión por insuficiencia cariaca shock cardiogénico disminución del llenado vascular por aumento de la capacidad vascular ¿sí? y anafilaxia o sepsis ¿qué es lo que van a terminar produciendo esto? una depresión profunda del volumen vascular ¿sí? algunos mediadores vasoactivos como fármacos y materiales también para el diagnóstico como sustancias yodadas ¿sí? también pueden terminar afectando la funcionalidad ¿sí? vasoconstricción intrarrenal e induce una hipoperfusión glomerular y una posterior insuficiencia pre-renal ¿está? bueno aquí gente nosotros vamos a tener que mencionar otra vez aparte de las causas también inclusive el los mecanismos de adaptación fisiológico ¿está? recordemos que te repito esto ya es la representación final del fallo de nuestros mecanismos compensatorios o sea si yo estoy haciendo el diagnóstico de insuficiencia renal aguda ¿está? a consecuencia de esto yo estoy diciendo según Cadigo hay insuficiencia renal aguda y la causa es esto pre-renal significa en realidad que ya ha fracasado los mecanismos compensatorios ya comentamos este mecanismo compensatorio si hay hipovolemia independientemente de la hipovolemia está la causa si hay una hipoperfusión ¿sí? se activa el mecanismo de autorregulación renal ¿sí? va a haber una regulación de las arteriolas aferente y la diferente para tratar de mantener filtrado lo medular el problema el problema de gente cuando continúa en el tiempo el responsable del trastorno con la continuidad gente en el tiempo de ese factor agresor que podría haber sido cualquiera de estas situaciones que son otros factores agresores ¿está? estos mecanismos van a fracasar gente se agotan ya no hay forma de cómo la arteriola aferente y la eferente regulen la cantidad de sangre que vaya a filtrarse a nivel homenular para que el riñón no sienta este factor se agota fracasa el mecanismo compensatorio y se instaura el fallo renal propiamente dicho entonces gente el tratamiento generalmente o sea fíjense que el tratamiento de la hipovolemia muchas veces supongamos que ahora estamos con un estado hipovolemico ¿sí? si nosotros ahora se manifestó la sintomatología y ahora comenzamos la reposición ahora comenzamos la reposición de volumen o ahora comenzamos con el tratamiento de las causas porque en este caso el tratamiento de la injuria renal es tratar la causa si se trata por ejemplo ahora de ese estado hipovolemico se calcula que en menos de 72 horas la funcionalidad renal debería volver a la normalidad ¿está? ¿por qué gente? porque no existe lesión de la carne renal no existe lesión del paréntema renal entonces se dan cuenta como es que porque yo les cuento esto porque si ahora se estableció una de estas causas y a consecuencia de una de estas causas hay injuria renal aguda ya alteró creatinina alteró ritmo diurético como habíamos definido anteriormente o sea ¿qué quiere decir eso? fracasaron los mecanismos compensatorios significa que esa injuria no comenzó hoy ya estaba comenzando hace un par de días y los mecanismos compensatorios trataron de atajar esto que ahora está ocurriendo ocurre yo lo diagnostico comienzo el tratamiento y en menos de 72 horas el paciente cero cadena otra vez cero kilómetros su riñón ¿se dan cuenta cómo es que esto obedece al concepto? fallo renal agudo transitorio potencialmente reversible si se retira la causa del trastorno obedece a la definición fallo transitorio 72 horas no me lo que duro ya se recuperó no hubo fracas a nivel renal diferente de lo que va a ser la injuria renal que ya vamos a ver la causa renal que muchas veces quiere evolucionar a la cronicidad si no se interviene correctamente con mayor facilidad ¿ya? aquí hay otras entidades fíjense también causantes de esta situación de estados hipercalcémicos ¿sí? endotoxinas la hipercalcemia produce mucha calcificación gente vascular una calcificación vascular muy importante a nivel de la túnica íntima y que ocurra a nivel de la arteria renal podría comprometer la perfusión arterial renal hipercalcemia responsable entonces de calcificación vascular renal ¿ya? no es nefrocalcinosis no es calcificación en el paréntema renal es calcificación en la arteria renal ¿está? endotoxina agente de contraste radiológico ciclosporina anfotelicina B adrenalina dopamina son todas sustancias agentes que producen que pueden terminar produciendo disminución de la perfusión sanguínea a nivel renal ¿está? inhibidores también de la enzima convertidora de geotensina ¿está? prostalandinas ¿sí? comprometen los mecanismos renales de adaptación y pueden convertir una hipoperfusión en insuficiencia prerenal el problema con estos fármacos gente con los ECA con los IECA disculpen con los IECA y con los AINES es que van a hacer que el fallo renal agudo se manifieste más tempranamente ¿por qué? porque intervienen con esos mecanismos de compensación que nosotros habíamos comentado entonces lo que pudo haberse demorado se va a manifestar mucho más temprano ¿está? último gente fíjense 20 25% de volumen minuto cardíaco está recuérdense que en condiciones normales mi riñón exige aproximadamente entre el 20 al 25% del gasto cardíaco ¿está? esto va a permitir la correcta eliminación de los desechos metabólicos y la posterior regulación de la concentración de líquidos y electrolitos y la correcta producción de orina cuando se reduce el volumen sanguíneo renal también se reduce la tasa de filtración glomerular también se reduce el volumen de filtrado glomerular si no se trata la hipoperfusión renal prolongada si no se trata enseguida lo que comenzó como una injuria renal aguda pre-renal va a terminar a una injuria de causa renal intrínseca una de las causas de insuficiencia renal aguda intrínseca de causa renal es una insuficiencia pre-renal no resuelta en el tiempo necrosis tubular isquémica va a producir ¿está? cuanto mayor sea la proximidad a cero de la tasa del volumen de filtrado glomerular mayor van a ser los cambios isquémicos que van a ocurrir a nivel renal como un motor gente no se olviden que nuestro riñón es como un verdadero motor piensen en un motor ¿qué les parece que va a ocurrir con una bomba de agua si vos prendes la bomba y no le das agua? ¿qué va a pasar con una bomba de combustible? esto vamos a ver mejor los hombres bueno las mujeres también pero ¿qué pasa con la bomba de combustible de nuestro auto si es que andas en reserva mucho tiempo? se quema ahora ocurre lo mismo acá ¿qué pasa con el riñón? ¿qué pasa con el aparato de filtración glomerular y con el sistema tubular renal? a la larga si no le das líquido se quema necrosis tubular isquémica la famosa NTA la necrosis tubular isquémica aguda es una es consecuencia de una insuficiencia prenal ¿está? entonces básicamente gente dejamos hasta aquí vamos a continuar desde el line número 11 prácticamente llegamos a la mitad desde aquí gente ya vamos bien rápido ya no es más lento como lo era medio interno la semana que viene continuamos desde el slide número 11 si por favor pueden anotar esto ¿sí? vamos a continuar desde aquí gente háganme recordar vamos a terminar injuria renal y vamos a terminar también glomerulopatías ¿sí? entonces ya de repente a ver si nos metemos en nefritis todo depende de nuestro tiempo ¿está? pero desde acá ya es mucho más rápido el avance gente dejamos de aquí espero que haya quedado claro ¿está? nada más gracias por su gracias